Música Muy buenas gente, estamos aquí Tenemos que asustar a los matones Madre mía Vamos a ir a intentar matar a Pues a ese templario que desaparecía ahí en el suelo Que se había bugueado Aquí a través de las calles Está muy lejos, 200 metros Bueno, no está muy lejos Pero vamos a ver, aquí hay Rooks para aburrir, así que vamos a Recalcarnos a todos Así que nos cargamos a estos Y ahí está Esperemos, vale, tengo medicinas al máximo Me falta igual Bueno Balas tengo bastantes Así que ahí está Vale, nada Nada raro Veamos Vamos a, como siempre, mirar desde arriba Que me parece a mí más fácil Se va a la esquina de arriba del todo Que no me hacía falta Tan arriba Se encuentra a Rose Y a Argus No sé qué, están ahí los dos Y Matarlos desde una cobertura Si quieres te lo matamos desde aquí Nivel 9, madre mía A ver Espera, espera Sube, 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 sube ¿Dónde está el otro? Ahí está Perfecto Casi le puedo matar a mí Sin cobertura ni nada Y nos vamos Ahí hay un papelito de esos Ahí abajo Ahora lo cogeremos Pero era para acabar ya esto Que ese hombre desapareció Wow Y una foto de Eevee cayendo Así que cuartel de banda ya de Strand Por fin Y veamos Qué podemos hacer más Bueno, me lo han puesto un poco lejos Pero habrá que ir, habrá que ir Se llama Victor Lynch Tenemos que ir a un robo de mercancía Y alguna cosa más Pero por ahora no me No me interesa nada Voy a venir para aquí Que es la calle principal Y podría coger un coche Bueno, un coche no Un carro Si te pilas ya Alucino Venga, vale Me vale A ver si puedo coger este carro De aquí Perfecto A ver Podría mejorar algo más de la banda A ver si puedo Hago una mejora de banda Dinero Tengo Voy a subir los Rooks al 9 16.000 Puedo aumentar los ingresos Que tengan matón Yo creo que voy a subir de nivel Los Rooks al 9 Que ya va a ser El tope de los topes Y en cuanto a nuestras habilidades Tenemos 10 puntos Podemos comprar el Camaleón Y aquí Conductor Y llegamos a nivel 10 Que es el nivel máximo del juego Y llegamos a nivel 10 con Eevee Y estas son solo de Jacob Así que no podemos hacer nada ya O sea, las habilidades de Eevee Ya están al máximo Las de Jacob Deberían también De estar al máximo Porque son los mismos Los mismos puntos Lo único que me falta Serían subirlos Así que Solo queda Conseguir armas buenas Bueno, las mejores del juego Digamos Así que nos bajamos Perfecto Entramos por la puerta Refrutamos a todos Y el hombre este Que Nos organiza las peleas Vale, a ver que nos dice esta vez Electroquímicas Bombas Vale O sea que tiene unas bombas Extrañas, ¿no? Yo tengo bombas voltaicas El electroquímicas Habrá que tener cuidado Y hay una bomba en la mano Vale, son bombas voltaicas Como las mías O sea, bueno Electroquímicas ¿Dónde está? ¿Dónde está él? No le veo A él no le veo Pero bueno Supongo que vendrá ahora Dando caña ¿Se lo queda esa? Vale Ahora viene él Tendrá una vida del copón Así que ¿Por qué? Bomba total de cerca con él No lo sabemos No le afectan las balas Bueno Pues vamos a jugar con las bombas voltaicas Bueno, no me hace falta Porque Me lo cargo Creía que iba a necesitar Las bombas voltaicas Pero no Así que Strand Conquistado A partir de este momento Y Trabajáis topar a vosotros Porque lo dice ella Ese que también dice que sí Venga O sea Strand conquistado Solo quedaría La última parte de Londres Que no sé cómo se llama Cinturón de muerte negra Vamos a ver Qué Qué es Capas Tenemos la última Tenemos esta Que debe de crearse Esto que se Consigue con Algo de por ahí Cinturones Tenemos por los disponibles Esto Bueno Pues vale Los juegos me dan igual Lo que yo quiero es ¿Dónde está? No me acuerdo Dónde eran los cinturones Creo que era aquí No No sé Bueno Da igual Así que Vamos ahora A ver ¿A dónde podemos ir? Ahí está esa misión De De March Así que Aprovechando que Vamos a ir al tren Para conseguir dinero Pues Vamos a ver si podemos Hacer esa misión A ver si Si nos dan algo interesante Porque Cierto es que Todas esas misiones secundarias Pues No es que haya Hecho muchas Precisamente Hecho Super poquitas Y Básicamente He estado siempre Con las misiones De Jacob Y de Ibi Y no con las Del resto Así que Vamos a ver A ver ¿Cuánto hay aquí? 2.600 No está mal Y Vamos aquí Vale Vamos a marcar Aquí Esto Para ver Dónde está Por allí Pues Vamos Ese hombre Saltando City de Londres Que lo tenemos Conquistado A ver Ibi deja Hacer el parrela Lo que tenemos Que hacer Es salir de aquí Vale No sabemos Dónde está Este hombre Muy lejos No está Pero Vale Está ahí en medio De la calle ¿O va a ser un edificio? Supongo que sea un edificio Que está dentro De la casita Esta Vale Es Ah no Está aquí En la esquina Intervención anarquista Vale Solo tenemos Tres balas Culpa al gobierno Por negarse A velar Por los derechos Del trabajador Vale Tenemos que encontrar Este carruaje Está aquí Marcado Tendría que haber Comprado balas Antes de Venir Tampoco Están Lejos Vale Serán los explosivos No hay señales Del señor Morris Pero Súbete A ver ¿Es bajarte? ¿Pero quién demonios Eres tú? Una amiga Del señor Karl Marx Déjame pensar Dile a Marx Que no necesito Su ayuda Ni la tuya Esta habilidad De la nitroglicerina ¿Qué quieres que haga? Si buscas problemas Al final los encuentras Buen chico Vale O sea que llevo Nitroglicerina Que es un explosivo Vale Hay que conducir Despacito Evita las colisiones Para que la nitroglicerina No explote Ahí está Pues va a haber Que tener cuidado Porque ahora Empezarán a salir Carros Efectivamente En los que me va a dar Unos piñazos Enormes Aquí estamos ¿Qué ha pasado con el carro? He salido volando Vale A mí mientras A mí me da igual Que me peguen Yo tengo Medicinas Sí hombre Que sí Pero es que Madre mía Menudas rutas Me está metiendo A ver Voy a estallar Pero vamos Vale Pues que los bugs Me protejan Y tienes que Te vino Unos individuos Muy decididos Sube Encárgate de ellos O nos quedaremos Sí, sí Ahora voy Espérate Defende al anarquista No sabe pegar Él solo Es que se ponen A pegarle a él ¿Dónde está La chica esa? Espera Que me atropella Con mi propio coche Madre mía Vale Vamos a coger cositas Déjame Coger las cositas Pues nada Primera misión De Karl Marx Conseguida El carro que se buguea El carro que se buguea ¿Qué misiones Tenemos por aquí? Tenemos dos más De El señor Karl Vamos a ir A por esta Primero El niño Que no me da nada 100 metros Bueno No está muy lejos Estoy yendo A todas las misiones Estás caminando No sé Por qué La verdad Voy a ir Por aquí Mejor Que seguro Llego antes Que atravesando Edificios Ahí está Supongo Que habrá Dos Dos Karls Repetidos Porque si hay Dos misiones A la vez Donde hay Humo Encuentra y prende Fuego Al algodón A ver Aquí Al algodón Policías a nivel Dos Aquí Ahí está Dentro del edificio Este Mata Mata A un guardia Con un asesinato Aéreo Bueno Eso ahora Lo veremos No sé Si esto Cuentará Como asesinato Aéreo Si Bueno Pues vale A ver No Súbete Vale Ahí hay uno Y Aquí estamos Le prendemos Fuego Le he prendido Fuego No Si Vale Vale Menudo Gospetón Le he dado A ese hombre Pues bueno ¿Qué le voy a hacer? A ver Pongamos esto Pongamos 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 A ver Lo que yo quiero Es llegar aquí A prender El último Perfecto Y salir de aquí Que no sé Ni por dónde Se sale A ver ¿Por dónde se sale? De aquí ¿Por aquí? Sí Vale Perfecto Avisar a los bomberos Venga Intercepta un carro de bomberos Vale Pues interceptaremos Un carro de bomberos Voy a coger Voy a coger este primero Para llegar al otro Ah Que vienen Que vienen Los bomberos Bueno Los fireman Se llaman Fireman Uy Si no miro Ahí está Voy a bajarme Así que venga Tú para afuera Vamos a la fábrica A ver 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 La verdad es que Está bastante bueno Se descontrola un montón Pero Aquí hay otro Un carro de bomberos A ver Señor Me atropellan Seguimos al capataz Me van a meter un piñazo A ver Seguimos al capataz Aquí se ve poquito Y ahora me lo tendré Que cargar Los documentos Están Aquí dentro Ahí están Menos mal Ahora Mata al capataz Ya veréis Venga Escapa de la zona Y fuera Perfecto Era matar al capataz Voy a coger El cofre Que está aquí arriba Ey 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 ¿Qué ha pasado? Vale Voy a coger el cofre Madre mía Que me disparan Que quiere pegarle Ahí Vale ¿Dónde está el cofre? Ahí dentro Vale Voy a cogerlo A ver Que me da Productos químicos Y metal No está mal Así que Lo voy a dejar Por aquí En la siguiente Misión Pues Haremos Más misiones De Carmals O de De cualquier otro Que vaya saliendo Así que Espero que os haya molado Y un saludo Chavales Más misiones Más misiones Más misiones